Mi nombre es Vicky Ramos, soy ilustradora de libros, tengo más de 35 años de ilustrar libros para Costa Rica, América y Europa. Y bueno, es para mí un placer estar aquí en la biblioteca y conocer todo el centro de restauración, toda la recuperación de la memoria histórica que puede lograrse aquí en la biblioteca y todo el acercamiento que está teniendo la biblioteca con los jóvenes. Es muy importante acercar a los jóvenes a la biblioteca, para eso también es muy importante el portal de la biblioteca de Sinawi, ¿verdad? Porque por medio de las nuevas tecnologías ellos pueden acceder y conocer sobre periódicos, libros y publicaciones que se han hecho en nuestro país.